Hola, soy Renata Herrera, Health Coach Profesional, fundadora de Bienestar Infinito. Casi sin excepción, todas mis alumnas me han preguntado por qué no bajo de peso. Y casi sin excepción, el motivo es el mismo. Estamos tan influenciadas con lo que hemos oído toda nuestra vida acerca del peso y cómo bajar de peso, que en todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, vivimos con miedo, ansiedad, enojo, juicio y autocríticas negativas. Cuando nos angustiamos porque no nos queda el vestido, o nos vemos celulitis en el espejo, o nos ponemos a dieta y nos llenamos de ansiedad porque no debemos comer pan, el cuerpo responde de la misma forma siempre, con la química del estrés. Esto es, que nuestra sangre se llena de cortisol y de insulina. Y estas dos hormonas son las responsables de que acumulemos grasa extra, de que no podamos usar la grasa que ya tenemos acumulada, y de que no podamos crear más músculo. Cuando tenemos en la sangre más cortisol y más insulina de la que debemos tener, bajamos muchísimo nuestra capacidad para quemar calorías, desaceleramos el metabolismo y no aprovechamos bien los nutrientes de la comida. El estado natural del cuerpo es el de relajación. El cuerpo maneja muy bien la química del estrés, pero solo por dos o tres minutos, y después esta química literalmente nos empieza a envenenar. Entonces, puedes estar haciendo la mejor dieta para bajar de peso del mundo, la dieta con la que miles de personas ya llegaron a su peso ideal. Pero si estás estresado, tu cuerpo no va a soltar la grasa acumulada. Te tendrás que literalmente matar de hambre por mucho tiempo para que tu cuerpo use la grasa extra que tiene acumulada si estás tratando de bajar de peso mientras vives con estrés. Y es por esto por lo que no bajas de peso, aunque hagas la supuesta mejor dieta del mundo, aunque hagas mucho ejercicio y no comas ni un solo carbohidrato. Cuando sonríes más, respiras profundamente, oxigenas todo tu cuerpo y te relajas en la vida, tu cuerpo entra en relajación y en balance. Cuando las hormonas del cuerpo están en balance, es cuando puedes perder grasa fácilmente. Cuando puedes comer sin que todo te engorde, cuando tu cuerpo forma músculo, sana y cuando tu metabolismo está trabajando al 100% de su capacidad. El sobrepeso y la obesidad no son un tema del desbalance de las calorías de tu plato. Eso de contar las calorías no sirve. El sobrepeso y la obesidad son el resultado de un desbalance hormonal. Y el desbalance hormonal que más nos afecta es el que nos causa el estrés. Hay estrés que no podemos evitar. Lo entiendo. Pero hay mucho que sí podemos evitar. Y ese es el estrés que escogemos tener. Como el que activamos cuando nos insultamos frente al espejo o nos enojamos porque no nos queda el vestido. Entonces, ¿por qué no bajas de peso? Porque te estresas. ¿Cómo puedes bajarle al estrés para que tu cuerpo entre en balance? Respira, disfruta la vida, sonríe y relájate mientras bajas de peso. La vitamina T de tranquilidad es la mejor medicina para bajar de peso. Vive con tranquilidad, respirando, comiendo despacio, meditando, tomándote una taza de té y cuidándote condiciones sanas de alimentación y vas a ver cómo tu cuerpo se va a empezar a liberar del peso extra que tiene acumulado. Dime aquí en los comentarios si ya te habías dado cuenta de la relación que hay entre tu peso y tu nivel de tranquilidad. Soy Renata Arraspra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.